Lanza CNDH campaña contra trata de personas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Firma Defensoría de Argentina convenio con ONGs a favor de la diversidad sexual. Alerta en relatores de la ONU sobre deterioro de la libertad de prensa en Venezuela. Entérese de la información derecho humanista aquí en su espacio DHWeb Noticias. Le saludo con gusto, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio de comunicación. En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas y de las Acciones Permanentes que la CNDH realiza en materia de prevención de este delito, se lanzó en Río de Janeiro, Brasil, la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas, Libertad sin Engaños ni Promesas Falsas, la cual ha implementado la Comisión Nacional en México desde octubre de 2015 y fue adaptada para ser utilizada por el gobierno brasileño de esa ciudad en el marco de los Juegos Olímpicos. El gobierno de Río de Janeiro promoverá durante la justa olímpica la Campaña Nacional de Prevención de la Trata de Personas con la finalidad de promover mensajes reflexivos y preventivos entre los asistentes a dicho evento internacional. El subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina, Juan José Bóquel, firmó un convenio de cooperación con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgéneros de Argentina y con la Fulana, Espacio de Lesbianas y Mujeres Bisexuales, para trabajar conjuntamente en la divulgación y protección de los derechos del colectivo LGBT. Dicho convenio se celebró en el marco del Programa de Seguimiento y Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Defensor del Pueblo de la Nación en función del Objetivo 17 de la ONU, el cual busca fomentar y promover alianzas eficaces en las esferas públicas, público-privada y de la sociedad civil. La activista y expresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de la Paz, Teresa Subieta Serrano, fue designada por el Defensor del Pueblo de Bolivia, David Tesanos Pinto, como representante departamental en La Paz. Tesanos Pinto destacó la trayectoria de Subieta en la lucha social por justicia social que emprendió desde muy joven para alcanzar la vigencia de derechos que no están, dijo, en la doctrina ni en la teoría, sino en las ideas y en los ideales. Subieta indicó que su trabajo en la institución defensorial apuntará a defender los derechos de las niñas, niños, adolescentes, pueblos indígenas y mujeres que todavía se encuentran en situación de vulnerabilidad y a luchar por la salud, que a pesar de los esfuerzos de las autoridades, aún falta mucho por hacer. Los relatores especiales de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la Libertad de Expresión mostraron preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en Venezuela. En un comunicado conjunto, los expertos se refirieron a los ataques contra periodistas y medios de comunicación independientes y afirmaron que son especialmente alarmantes en el contexto de la crisis económica y las tensiones sociales y políticas que imperan en el país. Agregó que las amenazas o ataques contra periodistas no solo infringen los derechos de esas personas, sino que además socavan la capacidad de la ciudadanía de estar informada sobre eventos de vital importancia. Gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides suscribirse a este canal de HWeb Noticias para mantenerse informado. Recuerde, conocer nuestros derechos humanos nos acerca entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima. Gracias.